Cookey Chapeadoras de mixtape Yo shorty Tú sabes que broso, bro Nadie me, nadie me, nadie me Esta el día en que lo hicimos nunca muestra hacer lo mismo Aunque tú me prometías bien Si empecé ya conmigo por eso yo ya lo quiero Por eso ya no me fío Porque no quiero olvidar todo lo que tú mantigo en nosotros No puedo abrir nada Y sé que no me quieres pero estás enamorada Te estás poniendo tontas personas por la mirada Por eso es que no quiero que pase de una monada Entre mis ojos no puedo abrir nada Y sé que no me quieres pero estás enamorada Te estás poniendo tontas personas por la mirada Por eso es que no quiero que pase de una mamada No te gustes como estoy y dices que te metí huevo Ya no te ponen mis canciones en bebo No las escuches porque ahora te dan celos Aunque tú digas que por qué no te quiero No te gusta como soy pero antes sí te gustaba Y no lo entiendo si no he cambiado nada Quiero apoyarla pero ahora ya me da cosa Y es que las putas se lo ponen cariñosa Le gusta mucho aunque no lo admita Me da la que no está grande Pues lo quita mamacita Dime que lo aguanta Nosotros no puede haber nada y eso me irrita Cuando nos juntamos mami es dinamita Y sin tocar entonces quedamos bajita Lo hace comer pero mi nombre es el que grita Me dicen deja la que huele la palomita Si entran en un slot no puede haber nada Dime que no me quiere pero estás enamorada Está poniendo tonta te denueva en la mirada Por eso es que no quiero que pase de una mamada Si entran en un slot no puede haber nada Dime que no me quiere pero estás enamorada Está poniendo tonta te denueva en la mirada Por eso es que no quiero que pase ninguna mamá